Ledesma. Bueno, a partir de la caña de azúcar es la esencia de Ledesma, la materia prima que utilizamos para producir el azúcar y todo eso. Papel, alcohol, biotanol y energía. Este cultivo vuelve a crecer una vez cosechado y se renueva cada 5 o 6 años. O sea, por suerte hay renovación reciclable. Las labores agrícolas que se realizan en las 40.000 hectáreas de canabiales involucran distintos procesos, entre ellos la plantación de cultivo y la cosecha de la caña llamada zafra. Bueno, con el azúcar se produce, como dijimos, el alcohol, biotanol, el papel cuadernos, respuestos y médula de la misma caña de azúcar que cosecha para producir azúcar. Del maíz, que también tienen planta de maíz que adquirimos de terceros, no tienen planta, elaboran calabres como glucosa y fructosa que son bases para los alimentos de dulces y bebidas. También hacen frutas, jugos esenciales, naturales y son importantes productores de carne y cereales. Sobre todo el gran crecimiento de la carne, que es lo que se destaca en este último tiempo en la Edema. Todos los productos nacen de la tierra, por eso cuidan sus raíces. Una empresa de Jujuy con varias generaciones de los black air y donde, bueno, con una página que actualiza muy, muy, como se dice, a través de algún influencer porque tienen novedades todo el tiempo. Ahora están en un programa llamado Origen Jujuy que busca poner en valor productos y servicios generados en Jujuy, posicionando a nivel global con un sello de distensión que lo identifica con su lugar de origen. Bueno, la Edema es lo que es una de las plantas más importantes de Jujuy. A través tienen revistas, tienen una página en Facebook, en Instagram y con algún influencer o community manager que las hace actualizar día a día. Entre las subsidiarias tenemos, bueno, lo siguiente. Bioleesma que se dedica al biotanol, al biocombustible, Castingberg, que es una segunda marca de Edema en cuanto al papel, que ahora se dedica al papel corrugado y papel para envoltorio, o el Edema Frutas, a través de todo lo que generan con los jugos y todo eso, y una empresa que se dedica a administrar e invertir nada más. Bien, me olvido de alguna. A ver si... Acá tenemos el cuadrito. No, ya está todo bien. Después hay todo lo demás, son empresas muy vinculantes, como productores de alcohol, melaza y esto que se dedica con YPF, transportadora de gas, a hacer un... como sea, a explotar el petróleo. También la UBA colabora en Vaca Muerta, un 4%. Bueno, nada más en el sentido de presentación, vamos al ejercicio que acumula un saldo positivo bastante sorprendente. Después vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, lo anticipamos como resultados financieros principalmente, porque después lo demás no es muy convencente en todo lo que sea productivo, operativo, mejor dicho. 4.679,7 millones, el año pasado, el mismo trimestre acumulaba 1.239,1 millón, o sea, cuatro veces más casi. El 2019-2020 acumuló, o sea, no, cuatro veces más. Cuatro veces más es con respecto a lo que venía, me equivoqué, 1.239,1 millón es lo que dio este trimestre. El año pasado es 81,3,1 millones, o sea, 20 veces más. Y el segundo trimestre, ahora sí, casi cuatro veces más, 322,4 millones de pesos. Vamos a ver el cuadrito de resultados y vamos anticipando porque, bueno, primero, el resultado bruto en ganancias es un poquito menos, sí anda en ingresos de producción agropecuaria, por seriales y hacienda, lo que la ganancia bruta es muy parecida al año pasado, igual que la ganancia operativa, ¿no? Pero en resultados financieros tenemos un positivo de 2.300 millones contra un negativo de 2.500 millones. Así que esa es la principal diferencia de por qué este resultado es mayor o más rentable, entre comillas, que el año pasado. Bueno, como puntos destacados, se siguen monitoreando los acontecimientos relacionados al aumento de casos por la pandemia. De hecho, los puntos destacables que están puestos en la perspectiva de la reseña no son muy buenas, generalmente son malas, o sea, aplicando los protocolos para el correcto funcionamiento de los diferentes establecimientos. Debido a la sequía, esta es una mala, en la campa húmeda se prevé que los rindos de madiz y soja estarán por debajo del nivel esperado. La máquina de papel, otra mala, en Jujuy, causa un incendio y estuvo parado más de un mes, o sea, de mediados de diciembre del año pasado hasta febrero de este año, lo cual no se podrá compensar la producción en los meses restantes. Otra mala, el negocio de azúcar a través del control de precios tiene dificultad para compensar con costos productivos. Por otro lado, que esto es bueno, se ha experimentado el alivio por la adecuación de los precios del alcohidro, pero lo que más vende es azúcar. No deja eso. Y se continúa trabajando a través de esta segunda empresa, Casinver, fuerte, con el papel de embalaje y colgado. Ganada acá, los ingresos por venta acumulan 27.867,3 millones, una caída interalual de 3,7. El costo de venta carga 18.299,2 millones de pesos, un ahorro de 2,7. El margen de vida sobre ventas está dando 17,3, el año pasado era 14,7. El resultado bruto por producción agrícola es de 1.417,2 millones, una alza de 32,8%. Los inventarios de activos biológicos crecen en nueve meses, un 17,2. El año pasado subía un 18,9, o sea, la rotación era, era, es parecida, es mayor en este año todavía, donde los activos biológicos crecen 57,7%, que eso va a pasar a inventarios o se vende por separado como producción agropecuaria, como venta de producción agropecuaria. Bien, vamos, bueno, primero vemos esto, que es muy parecido, como dijiste, pero había crecido los ingresos por producción agropecuaria y los netos aumentó un 37%, como dijimos anteriormente. En esto tenemos lo siguiente, bueno, primero los costos de ventas, donde se tiene que el inventario es mayor, a partir de haber hecho uso de casi 5.000 millones en inventario este trimestre, y nada más acá, ¿qué más puse? Ah, la parte, el desglose de inventarios, donde tenemos activos biológicos en producción parecido, en desarrollo a través de la siembra, porque empieza en diciembre, siempre empieza en diciembre el sembrado, por lo hecho la hacienda ya está establecido y los terminados de la hacienda ya había terminado a fin del trimestre del ciclo pasado, ¿no? del ciclo, del año pasado, o sea, ahora viene la parte de la hacienda, en este último trimestre de este periodo de ejercicio. Y como dijimos, bueno, preferencia ambientarios, los biológicos aumentan entre el maíz y la soja, ¿no? Y acá, bueno, están los inventarios, donde se destacan los productos en proceso con 1.100 millones más. Entre la división en segmentos por facturación se tiene azúcar y alcohol, que es casi el 51% de las ventas, cae un 3,8 en el diario anual, el papel y derivados un 26%, se reduce un 16%, frutas y jugos, una caída de 5,5%, el sector agropecuario, por último, se incrementa un 2,5%, en particular la hacienda crece un 2,70,6%, y ventas de monedas extranjeras, o sea, que el 25,1% de los facturados suben un 13,5%. Ok. Los inventos. Bueno, dijimos azúcar y alcohol, incluso producción y ventas de azúcar, papel y librería, frutas y jugos y productos agropecuarios. Esos son los subgrupos o segmentos de la empresa, ¿no? Como dijimos, lo que crece es frutas y jugos un poco, y productos agropecuarios a través de la hacienda impulsado, ¿no? Y, por último, acá la venta en moneda extranjera es un poco mayor que el año pasado, incluso en los tres meses también supera bastante, y la hacienda, que bueno, es lo que más se están pendiendo hoy en la empresa, ¿no? Es más, la próxima viene a la memoria, pero la otra hablamos un poco más de la hacienda. Como está hoy en la hacienda. El despacho acumulado se desclosa. Las siguientes comparaciones interanuales se desclosa en las siguientes. El azúcar baja un 26,6%, se exporta un 29,3% y sube un 30,8%, o sea, sube la aportación. Las conversiones papaleras bajan casi un 50%, se exporta un 21,6% y baja un 19,7%. El alcohol baja un 40% y se exporta un 1,85% el año pasado, se empezó a aportar este año. La fruta embalada de la granel cayó un 33,5%, se exporta un 86,1% y baja un 36%. Los cereales a soja, maíz y trigo caen un 58% y la hacienda sube un 100%, bueno, como dijimos, es lo único que, entre comillas, vale la pena, ¿no? Bueno, todo vale la pena, pero digo, lo único que hizo la diferencia. Bien, acá tenemos los cuadros comparativos de volúmenes, ¿no? Como ven, el volumen es descendente, como es acumulado, como en el trimestre en particular. En azúcar, donde lo único que crece es la aportación con respecto a lo demás. En conversiones papaleras baja todo, en alcohol baja todo también y solo se exporta un rezago este. En fruta embalada de la granel baja también, en jugos baja también y en los trimestres también baja, en el cereal es baja y lo que dijimos, la hacienda es lo único que sube, ¿no? De mil en mil, de 30 y pico por ciento a 30 y pico por ciento, ¿no? Y ahora subió un 100%. Bien, los gastos de comercialización, administración y reproducción acumulan 18.944,3 millones, un ahorro interanual de 6,4 con respecto al acumulado del año pasado. Los sueldos que ha llegado en poder adquisitivo, el interanual un 5,3, los depósitos, acarreo, fletes y todo lo demás suben un 8,4. Bueno, como dijimos, lo que menciono es primero los totales, que bajan poco, los sueldos y los depósitos, fletes y acarreo, o sea, las dos cosas más importantes que forman la mitad de los gastos, ¿no?, de los gastos en naturaleza. Y bueno, acarreo hacia otros que tienen que ganar. Que sube más o menos 200 millones y esto baja unos 350 millones. Los resultados financieros acumulan un positivo de 1.301,3 millones de pesos, lo que hace la diferencia. Los resultados del 2019 acumulaban un negativo de 2.445,6 millones. Primero se sacó de encima la deuda con Glucovid, que venía en baja, y segundo por la diferencia de cambio. Los préstamos bancarios y financieros alcanzan los 1.868,6 millones, una baja del 24% y el 68% de los mismos son en moneda extranjera. Hablo solo de los préstamos bancarios y financieros y no deudores comerciales, que es lo que se usa para calcular el ratio de deuda generalmente. El flujo es de 1.311 millones, el flujo de efectivo, siendo un 87% más que el tercer trimestre por la venta de Glucovid argentina el año pasado. El año pasado del 2020, pero en este caso. El flujo de ingresos financieros, como dijimos, acá da positivo 2.200 contra un negativo, principalmente por diferencia de cambio más positiva este año. Incluso en el saldo a diferencia de cambio hay 2.200 contra 100 millones nada más. Y intereses financieros que se han pagado 100 millones menos que el año pasado, ¿no? Acá. Perdón. 1.500 millones menos que el año pasado. Bien. En cuanto a la deuda, tenemos lo siguiente. Lo que dijimos de préstamos bancarios, baja un montón. Los préstamos bancarios, sobre todo, en moneda extranjera. Y, bueno, quedan esto en moneda nacional. Y después todo lo que tenga, como en acá, pre-financiación, adelanto, préstamos bancarios en moneda extranjera, obligaciones negociables que se han emitido en la 8 y la 9. De hecho, vamos a mencionar que se ha pagado la 9 ahora y se ha amortizado el 50% de capital. Y se ha pagado la 8 y se pagó el 100% de capital. La clase 8 y clase 9. Y algo más que es moneda extranjera, que es el 68% de los pasivos. En el año pasado, donde, bueno, sigue siendo mucho menos, o sea, 68.848 dólares. A un dólar que mucho tipo de cambio es 89.82. Después tiene proveedores que tienen una deuda en euros de 13.817 euros. Por ejemplo, 13.8 millones de euros. Creo que es un banco de las nubes. El 19 del 4 se pagan las obligaciones negociables que hace 9 por un total de 635 millones, con un interés del 31,1% y el 50% de amortización del capital. Con respecto a las perspectivas, son prudentes, principalmente por una nueva ola de contagio, haciendo complejo planificar una demanda futura. Vamos a ver algo de la obligación negociable que se ha pagado. Es 37,1, perdón, cuyo interés que se paga ahora es el 9,24. Esto es cuatrimestral y se paga un 50% de la amortización en 527,7 millones de pesos. El XSV es de 1,24,1.69, principalmente por la venta de Glucovil, al igual que la solvencia. 0,39 a 0,75. El valor del libro es 36,5. La cotización es 38,7. La capitalización es 17,017 millones. La ganancia por acciones es 10,64. El perproyectado es 2,72 años. Esto, recordemos que fue impulsado por los resultados financieros y no por el aspecto productivo. Es todo, gracias.